Amo, quería pedirle disculpas por lo de antes. Ya sabe usted que a veces me se calienta la boca y no mido. Yo también me excedí, Satur. ¿Has cogido el cebo para las trampas? Sí, y todo lo que me pidió. Bien. Que también quería yo agradecerle que me creyeran lo de la Pantera y eso. ¿Qué no sabe usted lo que me ha llegado? Satur, hacemos esto por precaución. Lo que tú viste pudo muy bien ser un lince. Esto es la leche. Pues anda que se parece un lince a una Pantera. O sea que todavía no me cree. Mejor prevenir. Anda, vamos. Anda, huevos. Vamos, Amo. Ese prisa que como apalca el bicho nos hace un siete. Sí, que aquí no se oye ni a un miser borrío. La carne. Vamos, la Pantera. La Pantera. Satur. Quédate aquí. No te muevas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y usted dónde va? Vamos, por Dios, lleve cuidado. Vamos. Vamos. Vamos, séqueme de aquí. Vamos. Amo. ¡Socorro! Es que no me oye, Amo. 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 ¡Socorro! Es que no me oye, Amo. Amo. Amo, sáqueme de aquí, por Dios. Satur, tenía razón. He visto unas huellas. Hay una Pantera. ¡Sáqueme de aquí! No grites. Cago en todo.